Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo, pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir, reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Con el cariño de siempre te saluda tu amigo César Lozano, iniciando por el placer de vivir con un tema. ¿Cómo podemos decir el tema del día de hoy, Joel? Para que no te vayas, porque has oído esa frase que dice lo prohibido, has oído, Joel, lo prohibido llama. Lo prohibido es. Lo más rico de la vida o es pecado. A ver, ¿cómo dice? A ver, lo más rico de la vida o engorda o es pecado. O que lo prohibido llama más la atención. ¿Sí has oído eso? Sí. Pues el día de hoy, si me lo permites, vamos a estar hablando de eso. ¿Es cierto que lo prohibido llama más la atención? Es cierto que lo prohibido es algo que la gente en el fondo de su corazón lo busca constantemente y que ha sido causa de separación, de divorcio, de broncototas en familias donde siguen unidos. Pero la verdad es que te imaginas o se imaginan otras cosas al estar incluso con la persona que más aman. Lo prohibido llama más la atención. Viene Roberto Rocha, terapeuta, experto en parejas, a decirte y hablar sobre ese tema y a contestar todas las preguntas que tengas. Te doy la bienvenida a este programa poniendo a tus órdenes la línea, el WhatsApp para nota de voz o mensaje escrito. Más 52-8128-610-170 de cualquier parte. Donde me estés escuchando el día de hoy, mira, me va a encantar estar en contacto contigo. Y también dime dónde me estás escuchando. Me gustaría que me grabaras eso. ¿Dónde me estás escuchando el día de hoy? Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Vamos a entrar de lleno con el tema porque es un tema interesantísimo. Y hay muchas preguntas ya desde antes porque ya había anunciado este tema en programas anteriores. Espero que el día de hoy se resuelva esta duda. Joel, ¿te llama la atención lo prohibido? La vista es muy normal. No, la vista es normal. Que si te llama la atención lo prohibido. Deja que entre el terapeuta y le doy mi conclusión. Bueno, esto y más lo platicamos el día de hoy aquí en El Placer de Vivir. ¿Ya te inscribiste a Sanación Emocional? Es la última vez en el año que damos este seminario-taller. Son siete módulos inolvidables para sanar heridas. Estás pasándola difícil durante esta temporada. De veras, te va a ayudar mucho mi taller de Sanación Emocional. Siete módulos conmigo. Además de cinco sesiones en vivo conmigo para que me preguntes lo que quieras. Y sesiones con terapeutas en grupos pequeños. Los terapeutas de Por el Placer de Vivir participan en Sanación Emocional. ¿No te imaginas cuántos testimonios tengo de personas que han logrado cambiar sus vidas? Gracias a Sanación Emocional. ¿Quieres inscribirte? Envía un correo ahorita a taller en línea. Arroba cesarlozano.com porque ya iniciamos la próxima semana. Sanación Emocional, el seminario que más vidas ha cambiado. Tómalo, por favor. Y si sabes de alguien que lo necesita, regálaselo. Le vas a ayudar muchísimo. Iniciamos por el placer de vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook. Doctor César Lozano. Continuamos. Es un tema que se presta mucho al diálogo. Lo prohibido llama más la atención. Ten mucho cuidado también de estar jugando con fuego porque el que juega con fuego se quema. Antes de platicar con una persona que quiere hablar sobre el tema conmigo, ¿tú sabías que hay gente que se autosabotea, que tiene el éxito ya a punto de obtenerlo, pero que lo sabotea con de veras me lo merezco? ¿De veras es para mí? Ay, ¿en serio una mujer tan guapa va a voltear a verme a mí a esta edad? Oye, ¿pero por qué dudas tanto de ti? Eso es un autoboycott. O te ofrecen un puesto importante y empiezas a buscarlos, ¿por qué no? En lugar de cómo sí. Desafortunadamente mucha gente se está autosaboteando ahorita en la felicidad. Tienes la felicidad a tu alcance porque te estás dando cuenta que estás tomando decisiones que te acercan más a la paz, al entendimiento, a la cordura, a ya no tener broncas con X persona y te estás autosaboteando. Ay, pero no sé si se viene. Es que pobre, es que esto, es que el otro, es que nada. Escucha tu voz interior que generalmente no falla y que generalmente no se equivoca. Andrea, ¿tú crees que lo prohibido llama más la atención? ¿Casada, soltera, viuda o divorciada? Hola, César. Yo soy casada, felizmente. Felizmente, ándale. Gracias por agregar el adjetivo. Felizmente. ¿Y si has visto que en muchas amigas lo prohibido llama la atención? Claro, definitivamente. En ti no, ¿verdad? Obviamente. ¿O también? Ahora no, ahora no. A ver, confiésate, pecadora. A ver, ¿sí llama la atención? De pronto suele pasar cuando entras en una rutina con tu pareja. Suele pasar. En algún momento te sucedió con tu pareja. Así es. ¿Y si llegaste a pensar y a pajarear y a fantasear? Sí, ¿para qué le digo que no? ¿Para qué decimos que no? Vamos a hablar con la verdad, Cabo Andréa, hay miles. Ok. Bueno, la risa que te da. Oye, pero luego ya no, mejoró la relación y ya no hubo eso. Sí, lo que pasa es que empiezo yo a ver lo real y verdadero, ¿no? Me emociona más el hecho de tener a mi esposo unido a mí intelectualmente que físicamente. ¿Sabe? Escuché en una película que dicen ahí, quiero a alguien que me excite intelectualmente y no físicamente. Entonces, cuando empiezo otra vez a conocer a mi esposo, a platicar con él y ver que él está siempre conmigo, pues digo, o sea, guau, ¿no? Amiga, acabas de decir una frase matoncísima. O sea, excítame intelectualmente, no físicamente y lo demás se dará por añadidura. Así es. Y más cuando la relación sexual, pues está, imagínese, en el cielo, no, pues. Pues digo, seamos sinceros, tiene altas y bajas, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Digo, ¿cuánto tiempo llevas de casada, Andrea? Nueve años. Pues ya empieza la rutina a hacerse presente, ¿sí estás de acuerdo? Por supuesto, César. Oye, me gustó tu frase matona, y deseo que la gente lo haya escuchado, y sobre todo los hombres. Y mujeres, acuérdense que los hombres, con todo respeto lo digo, pero vivimos de la adulación y vivimos del reconocimiento, Andrea. Correcto. Si el hombre se siente admirado y reconocido, cállate, maromas, te damos, reina. No sé si estás de acuerdo conmigo. Perfectamente correcto. De acuerdo. Exactamente correcto y de acuerdo. Andrea, gracias por decirnos esa frase matona, y sobre todo por estar escuchando el programa. La verdad, me han hecho la vida. O sea, lo admiro. No sabe. Guau. Ya hiciste que me sintiera. ¿Ves lo que te digo? Ya hiciste que me sintiera en el cielo con lo que acabas de decirme. Bendiciones, Andrea. Gracias. Igualmente. Gracias por escuchar el programa. Gracias. Sí, Dios los bendiga. Bendiciones para ti, para tu familia, para tu esposo, para tus hijos si los tienes. Quédate con nosotros. Roberto Rocha ya está listo para participar con el tema lo prohibido, lo más rico, lo más sabroso, lo más apetecible. Te lo decimos después de esta pausa en El Placer de Vivir. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Continuamos. Qué tema, Tazmatón. Tema bastante fuerte el día de hoy. Lo prohibido es lo más rico. Como lo dije al inicio de este programa. Pues sí, dicen que lo prohibido llama más la atención. Desafortunadamente para muchos eso es algo que en un momento determinado por la tentación es bastante fuerte. Roberto Rocha, terapeuta, conferencista. Además, un hombre que es muy buscado en redes sociales para darles tips a las parejas. Mi querido Roberto Rocha, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Siempre un placer poder estar con usted, escucharlo y estar con su repertorio. Con su audiencia. Me gustó lo del repertorio. Pues hoy estás tú en el... Ahora estás tú en el repertorio. No hay canción, sino con el tema bien matón. A ver, lo prohibido es lo más rico. Rico. ¿Qué palabra usamos? ¿La cambiamos o qué opinas? No, no, sí está bien. Vamos a dejarlo en rico y todo lo entendemos. ¿Verdad? Ok. Bueno, ¿por qué lo prohibido es lo más rico? Y es bien raro porque la gente dirá ay, sí, pues es que los cazados, las cazadas saben más deliciosos. Bueno, esto tiene una razón. ¿Sí? Y esta razón, bueno, son tres razones. La primera de ellas es que todo lo que es prohibido genera mayor curiosidad. Digamos que tenemos un misterio y hay que resolverlo. Y yo lo tengo que resolver. Esa persona me llama la atención, pero resulta que está en un compromiso y me dijeron que no debería de meterme ahí. Me dijeron que esa persona no debería andar con ella. Pues ándale. Eso que me dijeron que no debería me genera curiosidad y por eso me tienta más. ¿Sí? Número dos, lo prohibido nos reta. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué nos reta? Sí, porque se despierta un yo aventurero. Es como me dijiste que no hiciera esto, ¿por qué no? Me dijiste que no conociera tal persona, ¿por qué no? Me dijeron que tal persona es muy mala como pareja. Ay, pues yo sí puedo cambiar o yo sí puedo hacerlo diferente a esta persona. Entonces me reta. Y número tres, lo prohibido me recuerda lo que me prohibieron, a lo mejor cuando estaba chiquito, y que ahora no voy a permitir que me lo sigan prohibiendo. ¿Para qué me dices que no? Si me dices que no, ahora con más ganas lo quiero. Increíble. Oye, o sea, cuando eres niño se quedó tan grabado eso de que no, eso es malo, eso no se hace, eso es pecado. Y ahora que eres adulto dices, a ver, ¿es pecado? A ver, sí, sí, es cierto, sí, sí puedo. Digo, habrá personas que en algún momento nos dijeron, usted no puede andarse metiendo con su noviecito, con su noviecita hasta que se case, porque Diosito se enoja. Y entonces uno dice, ¿y sí se enojará? ¿y sí me dejará de amar? Y por eso mismo, por esa duda, pues más, más ganas me dan de saber si realmente Diosito se va a enojar conmigo, ¿no? Ahora, una pregunta bien matona, Roberto Rocha, pero hay disculpen, señoras, con lo que voy a preguntar, ¿un hombre con anillo de casado llama más la atención? Está escuchando tu esposa, Roberto. Saludos. Dicen que, ojo, no es para todas las personas. Aquí lo prohibido es diferente para cada uno de nosotros. Alguien podrá ver un anillo de compromiso y dirá, qué bueno, y habrá otra persona que diga, veo el anillo de compromiso y por qué yo no tengo uno y por qué la otra persona sí, porque es feliz. Entonces, esto va a depender de cada uno de nosotros. No significa que el anillo es como lo que atrae a las personas. Atrae a ciertas personas que tienen esos problemas de autoridad o que tienen esos problemas de autoestima o que aquello que es prohibido dicen, ahora yo lo voy a tener porque eso va a aumentar mi ego. Y atrae también a las que les encanta que las traigan para arriba y para abajo o a los que los encanta porque también hay hombres que les encanta tener a una señora que les compre sus cositas a un señor que les ayude para pagar sus escuelitas. O sea, entendamos que... Para el celular. Para el celular. A ver, tú en terapia tienes mucha gente así que llegan. Es que estoy con un casado pero ya me dijo que va a dejar a su familia. Comentario que tiene sobre eso Roberto Rocha por favorcito. Ya me dijo que no la quiere que está nada más por los niños. Ya me dijo que ya pronto la deja. ¿Qué le quiere decir a esas mujeres? Por favor. Y que no va a funcionar la relación. Así de simple. ¿Por qué? Porque está mintiéndole a alguien más. El día de mañana cuando usted tenga a esa persona en su vida no vas a tener la confianza porque si alguien más la estaba engañando y tú fuiste parte de eso el día de mañana tú tampoco vas a poder confiar. Muy bien. Ya está la respuesta. Tengo muchas preguntas Roberto Rocha. ¿Te avientas con las respuestas que tengo de tanta gente que está escribiéndome ahorita en el WhatsApp más 52 81 28 6 10 170 en mis redes sociales en el Facebook también tengo preguntas. ¿Las contestamos después de esta pausa? Con todo gusto para mí un placer. Roberto Rocha excelente terapeuta a distancia también te va a contestar todas las preguntas. No te vayas. Continuamos en el placer de vivir. Volvemos. Roberto Rocha contesta sus preguntas después de esta pausa. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano En vivo César Lozano Continuamos Acabas de sintonizar por el placer de vivir lo que te has perdido estamos platicando con Roberto Rocha sobre un tema solicitado por el público ¿Por qué me llama la atención lo prohibido? Los casados ¿Por qué me llama la atención no nada más en relación de pareja nos llama la atención cosas que nos negaron que nos dijeron que no era bueno cuando éramos niños y demás y ahora pues lo quieres probar y llama más la atención Roberto Rocha ¿Acepta las preguntas del público? Con todo gusto es un reto Vamos con la primera que tenemos aquí a ver Joel pon la pregunta Doctor lo estoy escuchando está buenísimo el programa y creo que me identifico con algo ¿Con qué? Estoy tomando una maestría en línea y soy la única persona a la que el maestro le ofreció clases particulares presenciales y pues la verdad no está mala la idea digo el maestro está muy guapo este pero nada más que es casado ¿Qué hago? Ay nada más tiene un problemito a ver no quiere decir el nombre no quiere antes a ver ponme otra búscame otra hay otra persona más que me aguante este nada más hay un problemita Roberto que es casado y si se le antojó las clasecitas privadas se le antojaron este ¿Qué le contestas Roberto Rocha? Oiga nada más toma en consideración que lo prohibido aunque pueda saber más rico tiene sus consecuencias ¿Sí? Entonces ¿Por ejemplo? Por ejemplo imagínense que se dan cuenta de ese tipo de situaciones y en dónde queda el profesionalismo del maestro y dónde queda la persona Entonces lamentablemente el riesgo no vale la pena ¿Sí? Puedes perder más toma en consideraciones Puedes perder más Amiga opino igual que Roberto Rocha por un ratito echas a perder no sabes cuánto y se entera la esposa y destruyes un matrimonio hay que agregar eso Roberto Ajá y a veces también digo qué triste para la otra persona pero también puede ser muy triste para nosotros porque podemos perder la posibilidad de una carrera o podemos lamentablemente quemar nuestra nuestra imagen ante las demás personas entonces habrá que cuidar eso también De San Diego, California me dicen este comentario no quieren que lo diga no quiere entrar al aire la otra que tienes ahí sí quiere entrar ¿verdad? De San Diego, California me dice una persona dice anónimo la verdad yo sí estoy con una persona casada tenemos mutuo acuerdo no no me importa que no se vaya a divorciar no me importa en este caso mi novio que se enterara algún día tiene novio pero él me apoya económicamente en muchas cosas incluyendo el automóvil que traigo la verdad vivimos muy a gusto los cuatro ni la esposa de él sabe ni mi novio sabe sás culero yo creo que el novio sí sabe por el carro se hará menso ¿verdad? a lo mejor se hace menso sí, a lo mejor se hace menso y dice oye, como que ya hay que mejorar el carro bueno habrá que tomar en consideración que aunque las personas no se den cuenta sí se genera una herida dentro de las relaciones ¿por qué? porque yo sé que estoy haciendo algo mal y eso en algún momento por más cosas buenas que esté recibiendo me va a carcomer y va a generar un conflicto más grande a futuro o sea, va a tener su consecuencia y no sé si realmente lo valga a futuro vamos con la siguiente pregunta que sí quiere pasar al aire a ver pero nada más no quiere decir nombre ni nada ponlo Joel a ver hola, hola, hola hola pues no quisiera pero a veces sí me da mucha tentación pues estar con esa persona y yo no quiero porque no quiero serle infiel a mi esposa pero 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 a veces no sabe me gana y pues no lo he hecho pero siento que estoy de nada y pues tengo miedo la carne es débil y pues necesito ayuda necesito un consejo porque porque sí sí la verdad siento que si no voy a hacer un error muy grande y la verdad voy a arruinar mi matrimonio y pues no, no quiero hacer eso a ver Roberto pero contesta tú mejor aquí está la línea a ver te vas a estar escuchando ok los sexólogos mencionan que hay algo bastante bueno para no generar un dolor más grande en la relación y eso se llama los juegos de roles tú puedes jugar con tu esposa a que tu esposa es una persona desconocida que se topan en algún lugar y de ahí pueden acrecentar por ejemplo el erotismo que puede existir en la relación entonces eso es algo completamente válido el juego de roles para que este deseo que tú tienes de estar con alguien más se pueda meter dentro de la relación que tú tienes y no tengas que perder nada y no tengas que arriesgar nada oye ese juego de roles yo lo vi en una serie que se llama The Morning Family ahí lo vi donde ellos juegan a una de las parejas de esa serie hacen el juego de roles como que se ven en un bar y no se conocen y le ponen y se inventan nombres si le pone la llave ahí pues discúlpame se me olvidó mi llave a lo mejor no me la quiero llevar y se va ella es la del cuarto al que van y oye y pues me hace que si funciona Roberto si si funciona eso ayuda mucho a las parejas a no tener que sacrificar su relación pero si vivir su fantasía y de repente anda de enfermera bueno tantas cosas que uniforme de enfermera de policía y él también se disfraza bueno pues son juegos de roles claro y le podemos poner toda la creatividad del mundo mundial entonces le va a ayudar a la relación a ver rápido a la última pregunta Joel hay muchas Roberto Rocha te las vamos enviar todas a ti ahí te van esta persona nos escribe y dice se llama Joaquín él pone su nombre dice yo voy al ejercicio todos los días voy a hago dos horas de ejercicio la verdad dice por acá hago poco ejercicio no me gusta pero como me entretengo dos horas carne fresca así puso carne fresca dilo como dice dos horas carne fresca ya está grande que contesta Roberto es válido todos tenemos nuestras fantasías solo aprovechemos toda esa carga libidinal para que usted vaya a su casa y a gusto descargue todo lo que trae o sea no es malo ojo porque luego lo ponemos así como de ay es que está muy mal que yo vea otra persona o que yo esté viendo una serie que ahora todas las series traen sus escenas bastante subidas de tono no está mal ajá y si estás casada con la de la vela perpetua que estás viendo apaga esas cochinadas es un tutorial mi amor es un tutorial me están enseñando lo que tengo que hacer pero es que tú ya sabes que tú y yo tienes que cambiar tienes que cambiar Alfonso por favor virgencita que cambie a ver un día trataremos el tema de la pornografía porque me están escribiendo varios que dicen que ven pornografía y que su esposa no quiere que la vean y que pues él no más ve pornografía contesta rápido nada más antes de darles una respuesta vuelvo al punto no tiene que ser malo puede ser algo que beneficie mucho a la relación porque a final de cuentas tenemos una persona erotizada y bueno pues vamos a aprovecharla en otro lugar a final de cuentas son fantasías pero la idea es eso es una fantasía que puedo yo llevar a una realidad con mi pareja y eso puede mejorar nuestras relaciones sexuales él es Roberto Rocha búsquenla en Facebook todas las preguntas que me están haciendo de todo tipo pregúntenselo a él en Facebook Roberto Rocha así aparece así aparece y en Instagram el primero que te aparezca como arroba Roberto Rocha guión bajo es él y en Facebook aparece primero que todos Roberto Rocha o arroba Roberto Rocha guión bajo terapeuta gracias Roberto por haber estado en El Placer de Vivir un gusto un placer cuídese mucho doctor saludos a todos su repertorio a todo el repertorio una pausa no te vayas esto es El Placer de Vivir más 52 81 28 6 10 170 pregúntame lo que quieras y te lo contestamos ahorita voy la vida la vida nos da muchos motivos para sonreír tu vida es uno de ellos estás escuchando por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano todos los días tienes dos opciones seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos estás escuchando por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano gracias a toda la gente que nos escucha me encanta escuchar sus voces Campeche, Chiapas, Veracruz qué bonito escucharlos gracias mándenme sus notas de audio al más 52 81 28 6 10 170 y dime dónde me estás escuchando y di que quieres participar en el programa y te llamamos nosotros vamos contigo Joel por el placer de estar conectado a ver con qué que nos vas a hablar ya más que listo doctor porque lo prohibido es lo más rico ya prendiste la llama ya me imagino no vayas a hablar de alguna golosidad pues sí doctor es válido y también la tecnología nos ayuda mucho también para eso así que si le quieren poner así como que picante a tu vida amorosa existen algunas aplicaciones para que convivas más con tu pareja bien lo dijo Roberto Roches claro a mover el avispón pero Joel Garza por el placer de estar conectado aplicaciones para avivar la llama goloso por el placer de vivir presenta por el placer de estar conectado con Joel Garza gracias doctor César Lozano que gusto saludar a los amigos que están en sintonía de por el placer de vivir yo soy Joel Garza como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales el día de hoy les quiero compartir acerca de este tipo de aplicaciones que lo puedes utilizar con tu pareja y es que la aplicación se llama Sex Ruleta o más bien es una aplicación que se llama Juego de Parejas y la vas a poder encontrar en tu dispositivo móvil la vas a poder descargar está valorada con 4.7 estrellas con bueno pues obviamente en el lugar de entretenimiento donde vas a poder encontrar un sinfín de actividades por ejemplo en esta actualización que acaban de relanzar en esta aplicación te ofrece juegos para parejas con contenido adaptado para todo tipo de personas vas a poder romper la rutina con un concepto único y vas a poder jugar con acciones progresivas y específicas basadas en tu orientación sexual el juego dicen por ahí que te va a ir sorprendiendo rápidamente y cuando más avancen los desafíos pues más aumenta la temperatura así que la invitación está hecha para aquellas personas que quieran romper lo prohibido y quieran utilizar este tipo de aplicaciones deseos puedes descubrir otro tipo de actividades desde más suaves hasta más intensas puedes encontrar desde fantasías y otro tipo de opciones que vienen en este tipo de ruletas que obviamente es para que lo utilicen con su pareja puedes encontrar también verdad o reto en parejas puedes encontrar también el yo nunca nunca o puedes encontrar desde creadores de aplicaciones apasionadas así que la invitación está hecha para que la puedas descargar está disponible tanto para ios como para android y la aplicación se llama juegos de pareja es una ruleta sexual que te invito a que la descargues yo soy Joel Garza búsqueme en redes sociales arrobajoelgarza guión bajo en instagram y en facebook me buscas como joelgarzaoficial sigue disfrutando tu día es único y siga quien por el placer de vivir así o más candente gracias Joel gracias gracias Doc ay que alegría me da decirte gracias a ti también y decirte que ya está abierta las inscripciones para sanación emocional el seminario taller que más vidas ha cambiado con el apoyo de todos mis terapeutas que participan en este programa siete sesiones conmigo cinco sesiones en vivo conmigo adicionalmente para preguntas y respuestas y tres sesiones con tu terapeuta en grupos pequeños sanemos heridas del pasado basta de seguir cargando con tanto dolor por alguna situación que viviste divorcio separación humillación la muerte de un ser querido maltrato infantil tanto que venimos cargando ese equipaje que pesa tanto es momento de soltarlo te inscribes está en preventa aprovecha ahorita manda un correo ahorita y te contestamos rápido taller en línea arroba cesar losano punto com y iniciamos la próxima semana y también mi gente de Monterrey se acerca el mes de diciembre mi reencuentro contigo auditorio pabellón m boletos ticketmaster punto com punto mx próximo jueves dos de diciembre ocho de la noche pabellón m solo la mitad de la capacidad espero que ya tengas tus boletos para acompañarme en mi reencuentro contigo que mi dios bendiga tus pasos él bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa es como reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado te esperamos en una emisión más de por el placer de vivir con el doctor césar lozano lo que te enganches está muy buenísimo y no te enganches no te enganches Gracias por ver el video.